La comisión de Miami-Dade discutió las medidas de seguridad implementadas en el condado para proteger el sistema de acueductos y alcantarillados ante cualquier riesgo de contaminación. Laura Molina con los detalles. Efectivamente, la discusión surgió luego de que un pirata cibernético accediera al sistema de control en una planta de acueductos en el noroeste de la Florida para alterar los niveles químicos en el agua de esa zona. Pero es una de las mejores aguas en el mundo entero que nosotros tomamos aquí en Miami-Dade County. El comisionado del condado Miami-Dade, José Pepe Díaz, señaló la importancia de mantener la seguridad en el sistema de agua en Miami, sobre todo con los últimos desarrollos tecnológicos y el alza en los ataques cibernéticos. Nosotros tenemos muchos niveles de seguridad que nosotros tenemos que aplicar, que ya hemos aplicado por mucho tiempo y seguimos mejorando esa seguridad para que no pase lo que podría haber pasado en Tampa. A principios de este mes, un pirata cibernético entró en el sistema de control de una planta de acueductos en la ciudad de Oldsmart, Florida. En cuestión de minutos, el hacker aumentó el nivel de hidróxido de sodio en el agua potable de la ciudad en un factor de 100 y abandonó el sistema. Por suerte, el operador de la planta se percató rápidamente y pudo reestablecer los niveles de este químico que en exceso podría haber afectado a los 15 mil residentes de esa ciudad. Cualquier cambio en ese balance de parámetros de químicos pudieran tener un efecto negativo sobre la población y sobre los clientes. El departamento de acueductos y alcantarillados de Miami-Dade, además de no utilizar hidróxido de sodio en sus plantas, actualiza sus sistemas de seguridad constantemente y cuenta con controles de seguridad que requieren autenticación para ingresar al sistema. El departamento ha tomado con el departamento de Homeland Security específico hacia riesgos cibernéticos una evaluación para identificar las vulnerabilidades y tomar acciones para minimizar los riesgos en el futuro. Esa es toda la información que tengo para ustedes en este momento. Les informó Laura Molina. Ahora continúen con más en el estudio.